Los trámites de rentas y el cobro de todos los impuestos municipales ahora también pueden efectuarse los días sábados en el edificio municipal. El horario de atención para ese día es de 9 a 12. Con esta acción se resuelve la dificultad de aquellos contribuyentes que por distintas cuestiones no podían acercarse a la municipalidad de lunes a viernes. En la zona, las comunas de Villa Ciudad Parque y Los Reartes también abren sus puertas los días sábado para brindar facilidades de pago sobre todo a los residentes que no son permanentes, que tienen casas de veraneo o fin de semana. En Villa Ciudad Parque cierran los lunes como compensatorio. En Los Reartes, al igual que en Villa General Begrano, se suma un día de atención pero no afecta al resto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!